para medir lo que es la inseguridad alimentaria. Entonces es por eso que hoy en la tarde he preparado el formulario tipo que se hace en esto. Les hice llegar, ahora si no ha llegado a todos es por algún problema de... a veces también los correos demoran. Yo lo que hice fue copiar toda la lista de correos cuando les mandé el mensaje. Tardaban mucho en responder, entonces dije por ahí no responden todos y mejor me copio la lista de la plataforma y eso hice y ahí mandé las dos encuestas. Si no hubiera llegado nada no tendría resultados. Como ustedes van a ver porque ahora voy a compartir no una presentación con diapositivas, sino voy a cumplir... voy a presentar básicamente mi pantalla, que la pueden ver ahí, y donde voy a ir jugando con diferentes programas porque de lo que se trata esta noche es de ver cómo han ido las respuestas, cómo nos ha ido con los temas y obviamente en función de eso nos vamos a ir adentrando en el manejo de las estadísticas y vamos a ir viendo lo que me pidieron cómo se aplica este tema en la realidad. Entonces es en ese sentido que yo voy a permitirme hacer la introducción. No sé si es que alguno de ustedes, al menos Ariel creo que tenía algún problema y realmente me dio pena porque evidentemente él fue uno de los primeros en pasarme la dirección, pero al haber copiado la dirección de la plataforma creo que ahí ha debido haber alguna inconveniencia, pero después con todos los demás hemos estado... han estado bien. Probé yo por si acaso siempre hago un testigo y mi testigo ahora fue... ¿cómo se llama? Antonio, a quien le pregunté si es que había recibido las boletas con él y hice incluso un triple ejercicio. Le mandé una previa, después le mandé otras dos y al final me dijo que sí había logrado recibir por suerte todas y estábamos bien. Entonces creo que también tuve un problema de uno de mis correos porque tenía que usar dos. No estaba saliendo apropiadamente la encuesta. Salió la primera pero la segunda ya no quiso. Entonces, bueno, cosas de la ley de Murphy que siempre nos juega a veces algunas malas pasadas. Entonces, por favor, les pediría a todos que pongan atención en sus celulares y como tienen las preguntas, entonces vamos a ir viendo qué es lo que... cómo se ha programado lo que hemos mandado. A ver, fíjense acá. Yo no sé si saben usar todos estos Google Forms que prácticamente los que tenemos cuenta en Google, porque ese es el requisito para poder acceder a esta herramienta, es tener una cuenta en Gmail y con la cuenta en Gmail es muy fácil el poder hacer una encuesta de cualquier tipo. Entonces, ya que el otro día estaban conversando con la... con nuestra... con la representante de... de la... del... perdón... del... la coordinadora de la maestría y ella les decía, vamos a tener una clase si es que para los que se quieren ir y quieren hacer su... ¿cómo se llama? Una monografía. Bueno, eso es una política de la universidad sobre la cual yo no voy a discutir, pero definitivamente lo que yo veo es de que hay bastantes limitaciones en muchos de ustedes para hacer trabajo científico. Y eso me respaldo en los documentos que me han ido enviando. No puedo decir que son excelentes porque no lo son. Hay una distancia entre la excelencia y, digamos, pasar la materia que es muy grande y es por eso que voy a tratar de inducirlos a que sean más investigadores. Ahora, la base para la investigación es justamente antes de hacer modelos econométricos como los que les ha planteado el señor Sheriff es dominar la captura de datos. Y el dominar la captura de datos es usar cualquier medio o cualquier herramienta que sea posible para hacerlo. Hay algunas que son las que utilizan el Instituto Nacional de Estadística que son ya mucho más grandes porque además lo hacen impreso y tienen la forma de captura y rescate de la misma que es muy complejo. Pero para quienes investigamos y para quienes estamos en el ámbito educativo, esta herramienta del Google Forms, de los formularios, es absolutamente factible. Entonces, sin más preámbulo, ustedes tienen lo mismo que yo. O sea, porque ahorita estamos operando todos en línea, además. Esta es la escala de inseguridad alimentaria basada en la experiencia que le he formulado para el curso. Y esta es tomando en cuenta la unidad de referencia cada una de las personas, o sea, el individuo. Entonces, como ustedes ya habrán visto, ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas a la alimentación durante los últimos 12 meses. Si ha habido algún momento en qué. Y esa es la pregunta. Uno. ¿Usted se preocupó por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros recursos? Entonces, tienen la opción no. Tienen la opción sí. Tienen la opción no sabe. Y tienen la opción no responde. Para mi codificación, yo puedo ponerle estos valores. O sea, el no puede ser un 0. El sí puede ser un 1. El no sabe puede ser un 98. Y él no responde un 99. Les voy a enseñar cómo se hace en la vida real. O sea, eso es nomenclatura estadística de institutos. Y todos los fines, a nivel mundial, manejamos la misma nomenclatura. Bien. La segunda pregunta es, pensando aún en los últimos 12 meses, ¿hubo alguna vez en que usted no haya podido comer alimentos saludables e intuitivos por falta de dinero u otros recursos? Entonces, ahí tienen 1, 0. Si 1, no sabe 98. Y no responde 99. Luego, ¿hubo alguna vez en que usted haya comido poca variedad de alimentos por falta de dinero u otros recursos? Lo mismo. No, sí, no sabe, no responde. ¿Hubo alguna vez en que usted haya tenido que dejar de desayunar para almorzar o cenar porque no había suficiente dinero u otros recursos para obtener alimentos? No, sí, no sabe, no responde. La quinta pregunta, pensando en los últimos 12 meses, ¿hubo alguna vez que usted haya comido menos de lo que pensaba que debía comer por falta de dinero u otros recursos? No, sí, etc. La sexta pregunta es, ¿hubo alguna vez en que su hogar se haya quedado sin alimentos por falta de dinero u otros recursos? No, etc. La séptima es, ¿hubo alguna vez en que usted haya sentido hambre pero no comió porque no había suficiente dinero? Y la octava es, ¿hubo alguna vez en que usted haya dejado de comer todo por falta de dinero? Entonces, este es el que yo tengo en mi monitor. Acá, como ustedes pueden ver, cuando uno ya configura esta fórmula, automáticamente el momento en que hacemos el envío, que es clicando de esto, nosotros cargamos hacia donde queremos mandar. Puedo mandar también al WhatsApp, pero hoy día curiosamente quería, esta es la forma de hacerlo, uno con esto consigue la URL y uno puede copiar directamente al WhatsApp, pero no me respondía. Entonces, tal vez había alguna cosita que haya podido hacer, pero lo que es inevitable es agarrar y ahí poner un correo electrónico. Cuando se pone el correo electrónico, se dice adjuntar el formulario y se envía y ahí, eso sería todo. Y todos pueden tener el formulario en sus manos. ¿Qué es lo que pasa? Gracias a este formulario nosotros tenemos un mecanismo automático, porque todo esto se hace con el Google Drive. Entonces, aquí ven, hay nueve respuestas, nueve personas han respondido ya en el curso. Estamos haciendo este trabajo en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que está primando en este momento? O sea, de nueve respuestas recibidas. Tenemos que el sí es que han tenido alguna insuficiencia. El no, el 33.3% es que no han tenido la insuficiencia. Ninguno de los que ha respondido no ha dicho ni no sabe ni no responde. Entonces, ahí tenemos el detalle. Entonces, ¿usted se preocupó por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros recursos? Entonces, la respuesta sí, afirmativa a esto, es la muchimana. Lo segundo, pensando aún en los últimos doce meses, ¿hubo alguna vez en que no haya podido comer alimentos saludables u otros recursos? Entonces, aquí la respuesta casi se iguala. Los que dijeron sí son el 44.4% que dice que sí han estado alguna vez en que no hayan podido comer alimentos saludables por falta de dinero. Pero hay un 56.6% que dicen que no. Entonces, vamos a ir después haciendo el análisis de las relativas. Como esta es una herramientita como para principiantes, yo los voy a inducir después a manejar el SPSS y de esta misma base de datos. Entonces, por eso que como hoy día voy a hacer toda la aplicada, les voy a enseñar un montón de trucos y todo lo que sabemos manejar la gente que trabaja en el SPSS. ¿Hubo alguna vez en que usted haya comido poca variedad de alimentos? Fíjense, la respuesta es afirmativa en que la mayoría dice que sí, de los que estaban respondiendo a la pregunta. ¿Hubo alguna vez que usted haya tenido que dejar de desayunar, almorzar, etcétera? Que esa es una respuesta más crítica, hay solamente 22.2% dicen que sí. De esto mismo, pensando en algunos ítems en los últimos dos meses, ¿Hubo alguna vez en que usted haya comido menos de lo que pensaba que debía comer por falta de dinero? Entonces, allí vemos de que la respuesta no es mayoritaria y solamente un 33.3% afirman que sí. ¿Hubo alguna vez en que en su hogar se haya, que su hogar se haya quedado sin alimentos por falta de dinero u otros recursos? Entonces aquí ya pueden ver ustedes de que eso va cayendo, o sea, es definitivamente el sí es muy pequeño. Y esta pregunta me sorprende. ¿Hubo alguna vez que usted haya sentido hambre, pero no comió porque no había suficiente dinero? Y ahí el 56.6% dicen que sí. Entonces, la respuesta 8. ¿Hubo alguna vez en que usted haya dejado de comer todo un día por falta de dinero u otros recursos? Entonces, aquí tajantemente la respuesta es no. ¿Qué hago? O sea, vamos viendo un análisis genérico de lo primero que hemos visto ya, así, a ojo de buen cuber. No podemos decir de que en nuestro país, bueno, si ustedes son la muestra representativa de Bolivia, que haya un síndrome tácito de inseguridad alimentaria. Muy por el contrario, las preguntas de control control, que son estas, están dando la señal de que mayoritariamente hay cobertura. O sea, la gente no está pasando hambre. O sea, pueden haber habido problemas, pero son coyunturales y pueden ser casi todos. Perfecto. Entonces, como ustedes pueden haber visto, esa es la herramientita 1. Y cuando uno quiere ver esto, digamos, desplegado en una hoja Excel, aquí tenemos, esa es la llavecita. Ahí va procesando las respuestas, por si acaso. Vean bien, porque algún rato ustedes van a enfrentar esto y lo van a tener que hacer. Algunos ya lo habrán hecho en sus tesis de grado, han debido hacer cuando han hecho alguna consultoría, en fin. Pero muchos no saben manejar. Eso lo digo porque como doy clases en varias universidades, hay profesionales que no tienen ni la más pálida idea de poder hacer esto. O contratan a alguien para que se los hagan, ¿no? Y ahí por eso a veces puede surgir algún tipo de problema. Pero vamos a esperarle un poquito porque está muy lento el sistema. Esta hora se sobrecarga. Y como estoy con dos máquinas, tal vez eso me está dificultando. Pero con un poco de paciencia vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, para hacer una síntesis a nivel individual, podemos decir que en promedio de las ocho preguntas que se han formulado, haciendo un supuesto de que no son nueve personas, sino son noventa mil o novecientas mil, porque vamos a extrapolar así para hacer un análisis, digamos, realista. Entonces, podemos decir que no está en nuestro país una situación tan álgida como la de los países sub-saharianos o africanos. Entonces, es como un ejercicio de control. Ahorita, sobre lo que estoy viendo, tenemos que ir tomando ya algunos antecedentes. Qué lástima que no esté generándome con facilidad esto. Bueno, vamos a darle un poco más de tiempo y para no perdernos en esto, los que no hayan podido responder, seguramente lo van a hacer mañana, pasado. Les va a llegar de cualquier forma. A todos se les ha mandado esto. Ahí tarda a veces el formulario en llegar. Pero vamos a ver la otra encuesta. La segunda. Siete personas sabrían responder. Y esto ya es a nivel de hogares. Entonces, a nivel de hogares, vamos a entrar a la forma normal. Ok. Entonces, la primera pregunta es, usted u otra persona, esto es a nivel de hogares. En su hogar, ¿se preocupó por no tener suficientes alimentos? Entonces, la pregunta es sí. O sea, la mayoría de las personas, en términos de percepción, siempre buscan resguardarse. O sea, no es la misma realidad de lo que han visto al otro lado. Y son preguntas que tienen casi la misma línea. Vamos viendo esta otra. Acá dice, pensando en esto, ¿hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar no pudo comer alimentos saludables y nutritivos porque no es la persona, sino es el hogar? Y aquí se fijan, el sí es 28.6%. Casi un 30% han afirmado que es esto. ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar ha comido poca variedad de alimentos por falta de dinero? Entonces, la respuesta mayoritaria es que no. Pero casi se van a la par. ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar ha tenido que dejar de desayunar, almorzar? Entonces, aquí también es muy próximo. O sea, podemos decir que gana el no, pero con muy poca diferencia. En esta otra es parecido el escenario. ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar ha comido menos de lo que pensaba que debía comer por falta de dinero? Aquí tenemos, ¿Hubo alguna vez en su hogar que en su hogar se haya quedado sin alimentos por falta de dinero u otros recursos? Y aquí mayoritariamente es no. ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar ha sentido hambre porque no comió, porque no había suficiente dinero? Entonces, aquí curiosamente hay... la respuesta es no. Algunos dicen sí. Y hay algunos que... o alguna o alguna pregunta que menciona no saber, y hay otra que... o sea, no hay ninguno que no responda, sino hay alguien que no sabe. O sea, debe vivir lejos de la casa. Hay esa situación. Y la última, ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar ha dejado de comer todo un día por falta de dinero? Y aquí no es como en la anterior que era un no cerrado. Acá hay veces en la familia y hay familiares que pueden tener esa situación. Entonces, como ustedes ven, por eso se hacen dos escalas. Por eso se divide. Porque si nos quedábamos con la respuesta fría de una sola persona, no hubiéramos tenido esta misma respuesta. Inclusive, donde alguien ha dicho... acá hay una pregunta donde señala no saber. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que esto no sea pensado, no sea analizado. Entonces, lo que sucede es que a veces uno, cuando analiza estos aspectos, puede pasarlos muy por arriba. Y ahorita todavía este es un análisis súper light. Vamos a usar las herramientas del formulario del Google Forms. Y esto nos va a sacar una estadística. O sea, nos tiene que sacar una hoja Excel. Que no es tan Excel, pero ahí va a decir exactamente que han respondido quienes respondieron. Acá no se ha preguntado nombre ni nada, porque es anónimo. No necesitábamos hacerlo. Y lo único que había que hacer es ver cómo estaban los datos. Entonces, vamos a ver si es que acá... bueno, estas son hojas de cálculo de otras encuestas que voy a formular. No me está saliendo. Qué lástima. A veces pasa eso. Es que cuando... lo que sucede es que como hemos respondido recién, a veces tarda un poco en acomodarse. Ya. Y acá tienen ustedes que esta es una... esta es la respuesta donde ocho personas han marcado. Y aquí están las respuestas sí, no, 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 etcétera. Que son las que hemos procesado. Cuando nosotros hacemos una cobertura mayor, obviamente que esto es mucho más denso. Y lo que se hace es esto... volverlo a procesar y mandarlo a un procesador matemático o estadístico que sea mucho más fuerte que hacerlo en una hoja Excel. Algunos utilizan el Excel, pero definitivamente no permite tener buenas salidas, no permite hacer correlaciones, no permite hacer análisis estadístico de colas, no permite hacer gráficas, no permite hacer muchas cosas. El Excel es una hoja de datos, de información, y esto nunca va a superar lo que son los programas estadísticos, entonces. Pero fíjense, estas son las salidas. Entonces, es cuando salen así estas respuestas, lo que yo tengo que hacer es todo esto que he procesado, porque tengo una primera columna donde me sale la fecha. Una segunda donde me va diciendo a qué hora han respondido. Algunos han respondido a las 6 y 30 a 11, seguro que Antonio. Después alguna otra persona hay 42, el 33, 35, 36, alguna persona a las 7, y hace un momentito ha respondido una persona. Entonces, como ustedes pueden ver, esto va a ir variando. Y en la medida en que va avanzando el tiempo, esto sigue latente. O sea que por eso es bueno utilizar esta herramienta, porque no se cierra hasta que responda la última persona a quien le haya llegado la encuesta. Y eso obviamente nos va a permitir a nosotros ir viendo la evolución de estos indicadores. Perfecto. Ahora, vamos a... No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No sé si es que todos saben hacer un Google Forms o quieren que yo les enseñe hasta desde lo básico para armar este tipo de cuestionario o encuestita. Porque les digo, aprovechenme ahora que estoy con ganas. Después ya no voy a repetir estas cosas. Y yo dudo mucho que sus docentes, aunque sean los metodólogos, les vayan a enseñar con chuvis estas cosas. Les van a decir, vayan a ver un Google... O perdón, una plantilla en... ¿Cómo se llama? En YouTube. Y sería todo, ¿no? Y a veces en el YouTube no siempre está todo tan nítido. No sé si es que tienen alguna duda. A ver, coméntenme hasta aquí qué les parece la herramienta. Si es que ustedes ya han tenido experiencia con esto. Y aquí estamos aplicando lo que hemos venido diciendo en las clases teóricas. A ver, tú, Ariel, que eras creo que el más interesado y mala suerte que no te llegaba el formulario. Si lo has respondido, ¿qué te parece? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Ariel? Sí, me llegó. Aunque un poquito destrazado, pero me llegó. Ya. Me parece interesante. Anteriormente he llenado, ¿sí? Cuando... Ese tipo de encuestas, pero no, seré muy sincero, no las he elaborado. Ajá. Tampoco... No, no las he elaborado, pero sí, algunas veces, para algunas materias, nos han pedido y nos han mandado incluso el link para que llenemos las encuestas, todo, pero no he tenido la oportunidad de elaborar yo la encuesta. Ajá. Tampoco mandar. Bueno, ya. Bueno, entonces, ya va uno que quiere que le enseñe desde la raíz. No sé qué opinan los demás. Si levanten, si no, su mano para decirme, ¿les enseño a hacer estos formularios o no? Buenas noches, doctor. Adelante. Le habla, Germán. Dale, dale, Germán. Te escucho. Bueno, mil disculpas, doctor, si tal vez no me escucha bien, estoy en movimiento. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, me gustaría que lo pudiera aplicar desde un principio para lo básico, porque realmente a veces no todos estamos en ese ámbito de poder hacer todo este trabajo de estadística. De acuerdo al rubro que uno está enlazado con el trabajo, ¿no? Entonces, la gratería que, por favor, se puede hacer desde un inicio, doctor. De acuerdo, no hay problema. Yo no tengo lío. ¿Alguna persona más? No sé, aquí tengo como ocho manitos que se están levantando. No sé si alguien más quiere. Bueno, aquí hay algunos que quieren opinar. Richard Sánchez. Richard habló, ¿no? Paul Rodríguez. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, estaba levantando mi mano. Ah, ya. Eran las personas que quieren que lo haga desde el principio. Ya. Ningún problema. Doctor. Entonces, como les iba diciendo, a ver, voy a ver. Doctor. Adelante. Una pregunta. Sí. Perdón, le habla Antonio. Dale, Antonio. Mi consulta era si es factible o está aprobado que se hagan encuestas digitales. Yo alguna vez tenía esa duda porque sí o sí que tenía que hacerme, decían, de forma presencial. Ya que, de forma presencial, o sea, teníamos un dato mucho más, ¿cómo le digo, mucho más rico, ¿no? En información, ya que al mandar de forma digital, la persona que lo leía, si es que sabía leer, podía transversar su respuesta. No podía haber entendido la pregunta. Esa era mi duda, doctor. Ya. Yo esta herramienta la estoy usando con ustedes porque estamos en una escuela donde todos son profesionales. Donde el universo de las personas todos saben leer y todos van a entender perfectamente el contenido. Digo, evidentemente, usar una herramienta digital para hacer algo en el campo no sirve. O sea, ahí sería un fracaso total. Entonces, para, ustedes me pidieron que haga un demo para, para, para esta clase y no tenía otra forma que utilizar la herramienta digital. Lo que tú dices es muy correcto en el sentido de que cuando uno va a hacer esto ya en una, para una aplicación en área, en campo, o sea, considerando área urbana y área rural, lo mejor es de que sea una encuesta presencial en física y donde los encuestadores estén capacitados primero para hacer las preguntas y en segundo lugar para, para saber registrar las respuestas. Entonces, eso, eso no funciona en el área, esta herramienta no funciona en el área rural. Ahora, pero, les digo una cosa muy, muy simpática que me ha sucedido. Bueno, hace poquito he tenido que hacer un sello diferenciador que, para la agricultura climáticamente inteligente. Y he tenido que hacer unas entrevistas a 13 personas, que son los latas, la gente más, digamos, pilas de las comunidades. Y no tenía otro remedio que hacerlo por vía telefónica, pero usando yo esta plantilla. O sea, ¿qué es lo que hice? Tuve que hacer el llenado como si fueran ellos para poderme facilitar el procesamiento de los datos. Porque la ventaja que tiene esta herramienta de Google es que te permite ya tener una primera aproximación y te bota los datos en una primera vuelta de inmediato. Ahorita ya, con esto que estoy viendo acá, ya tengo ideas de cuál es el grado de inseguridad alimentaria que hay en nuestro curso. O sea, no hay. Hay algunos atisos, hay algunos problemas, pero no por eso vamos a decir la inseguridad alimentaria de los cursantes de la maestría de ciencias agrícolas de la UNICE. No hay eso. Entonces, respondiendo otra vez más a tu pregunta, no es muy factible hacerlo por esta vía en campo, pero en la pandemia, que me ha tocado hacer un trabajo de campo y hacer entrevistas, o en su caso, hacer este relevamiento, he aplicado este Google Forms porque no tenía otra forma de captura de datos. Las llamadas telefónicas eran, o sea, al celular, porque mucha gente en el campo utiliza celular, pero yo tenía que ver cómo sistematizar y al final he terminado yo resolviendo las preguntas estas como si fuera la persona que estaba respondiendo. Entonces, les doy ese tip para que ustedes cuando tengan que hacer ese tipo de trabajos, entonces, hagan la pregunta, pueden tener el teléfono, pero pueden ir sencillamente ustedes respondiendo a este formulario, como si fueran las personas a las que están utilizando. Cuando son escalas, como esta, es lo más factible. No sé si con eso allano tu inquietud, Antón. Sí, gracias, doctor. Ya, bueno, entonces, vamos a irnos a, en cualquier, en cualquier, miren, estoy en una plataforma, estoy utilizando mi segundo correo, yo tengo dos correos. El uno es J. Quiroga Canavir y este es J. Quiroguita 43, y de esos dos correos les ha llegado. Vamos a hacer un simulacro de que quiero, quiero hacer una nueva encuesta, o voy a usar cualquiera de mis cuentas. Vamos a ir con esta de J aquí. Entonces, fíjense que a su lado, aquí hay unos puntitos, donde nos muestra todas las herramientas libres, free, que tiene el Google. Y encuentran aquí abajo una que dice formularios. ¿La ven? Entonces, uno cliquea en esa herramienta, formularios, y automáticamente las va a llevar a armar una nueva encuesta. Ahorita se está cargando, y uno puede elegir el tipo de encuesta que uno quiera. O sea, si se fijan, acá tengo una, acá, yo, yo uso mucho esta herramienta. Si se fijan, no hay una sola, no tengo una sola, para invitar a una fiesta, para confirmar, aquí tengo. Uno se divierte haciendo esta cosa. Entonces, vamos a usar una en blanco. Acá tenemos un formulario sin título. Entonces, para nosotros poder hacer esto, fíjense, voy a minimizar esto, lo voy a poner a un costadito, y voy a buscarme las preguntas que he utilizado. Esto, por si acaso, lo he sistematizado, se llamaba escala de inseguridad alimentaria basada en la experiencia, encuesta académica en la maestría de ciencias agrarias. La encuesta y todos los versos y textos los tengo aquí ya definidos. Tengo pregunta Q1, que son las que he sacado de los textos que hemos venido analizando y leyendo durante todo el curso. Entonces, aquí ya tengo los comandos. O sea, tengo 0, no, 1, sí, 98, no sabe, 99, no responde. Tengo este Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Lo mismo tengo para el hogar. Es el mismo principio. Ahora me preguntan esto, y tengo un Q1, Q2, hasta el Q8, y sus respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo un formulario en blanco, lo primero que tengo que ponerle es un título. ¿Y qué título le voy a poner? El que tengo acá. Siempre trabajan con Word, que es lo más aconsejable. Hacen Control-C, copiar, y lo pueden pegar acá. Y ya le están poniendo el, el, escala de inseguridad basada en la experiencia, en la experiencia. Y acá vamos a poner el descriptor. Esta escala es con una unidad de referencia individual. Entonces, eso también hay que, siempre estas encuestas son autodirigidas. O sea, uno agarra, le pone la cosita, y una unidad de referencia es el individuo. Entonces, ¿qué es lo que luego hago? A veces si uno quiere ponerle algunos cachés y demás cosas, acá tiene uno varias opciones para ir poniendo, para destacar, para crear una copia, para poner una foto, todo eso está en este costado. Entonces, uno puede buscar. Y si no, también acá tienen otros comanditos, que son para hacer un título o descripción, para copiar preguntas, importar preguntas. Aquí yo lo podría hacer directamente de mi documento. Podría poner una foto. En este caso, por ejemplo, puedo explorar una imagen. Voy a buscarme una que tenga acá, y es el logo de la UNSA. Lo abro, y automáticamente me la va a subir. Entonces, crea la imagen. Luego, voy empezando a definir qué son los argumentos de una encuesta. Entonces, como esto lo hemos desarrollado científicamente, entonces, uno copia. Esto que es, la encuesta es la escala de, explica un poquito, y podemos escribir todito el argumento que está aquí. Incluso creo que yo no copié alguna de estas cositas, porque no era necesario con ustedes. Entonces, voy poniendo el título de la imagen, y ahí puedo poner el pegar. La encuesta, escala de inseguridad alimentaria, basada en esto. O sea, aquí he hecho un verso más grande para diferenciar de las otras que hemos estado manejando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la explicación. Cuando uno explica, ya tiene el argumento para ir poniendo las preguntas. Entonces, en la primera opción, uno puede cargar, ¿cuál es la primera pregunta? Copia, y la pone en el lugar donde dice, pregunta. Es que uno, usted se preocupó por no tener suficientes alimentos para comer, y ahí. Las respuestas pueden ser múltiples, agregar todas, o una, eso no lo toquen porque a veces hay semiestructuradas, hay no estructuradas. Entonces, ¿cuál es nuestra primera respuesta que nos hemos dibujado aquí? No. Entonces, ponen no. Esa es la primera opción. Ya luego les voy a enseñar cómo se codifica. La segunda es sí. Podemos, aquí te va poniendo automáticamente el sistema, tal vez, pero nosotros no usamos, tal vez. Aquí hemos usado, no, hemos usado, no, no sabe. Luego la siguiente es una, no, responde. Listo, y ya he terminado mi primera pregunta. Entonces, cuando yo he desarrollado la primera pregunta, aquí están los comandos genéricos. Entonces, quiero una siguiente pregunta, aquí aplico más. Ya ve, y ahí se acabó. Entonces, la segunda pregunta es. Pongo esto. Me copio. O lo, pueden importarlo también, pero la cosa es que ustedes se ensucien. Esta noche van a jugar. Van a ver que les van a encantar. Y con esto van a decir, puta, en mi tesis podría haber hecho esto para mi trabajo, cuando me estaba pidiendo el ministro. A veces hay esas situaciones en que uno no, lastimosamente, no, no, no valora estas cosas hasta que no las tiene que buscar usar a la mala. Esto es no. La otra es sí. No sabe. Y la otra es no rescate. Y así siguiendo. O sea, uno va llenando. Les voy a, haremos un formularito entero para que no les quede dudas. Voy a, así voy repitiendo y ustedes van viendo cómo estoy haciendo. Copio. Lo pongo en la pregunta. Luego, las opciones de respuesta. No. Enter. Sí. Enter. No sabe. Y no responde. Entonces ya estamos en la pregunta. Ahora vamos a hacer de cuenta que ya todos somos unos diestos. La 3. La 4. A veces cuando copia hay que verificar de que no esté copiando con errores. Porque a veces es un poco divertido este programa. No. Enter. Sí. No sabe. No responde. No responde. No responde. Ah, y al haber hecho, tengan mucho cuidado. Yo he dado un clic más y está saliendo una opción 5 que va a aparecer como otros. Cuando eso les pase, lo único que tienen que hacer es poner, por eso se han marcado estas X para borrar, si es que hubieran hecho algún error. Sigamos avanzando. Estamos en qué pregunta. La 4, la 5, la 4, la 5, comido menos. Siempre marcan rojitos de la ventaja. Entonces, la opción 1 es no. La segunda opción es sí. No sabe. No responde. Vamos más abajo. La siguiente. La 6. Ya estamos acabando. Ah, y aquí me acabo de fijar que hay un errorcito. Voy chequeando. Siempre hay que darle una última leida al final. Ahí me había comido la interrogación. Chequeando. Y aquí me ha hecho que hay un errorcito. No. Sí. No. Sabe. No responde. Y la última. ok muchos de ustedes ya pueden como están con maquina ahí pueden ir ejercitando y si hay alguna duda las van a ir resolviendo acabo de terminar mi encuesta le voy a dar una última chequeada para ver de que no esté faltando ni nada es más esta está mejor que las que he activado para ustedes ahorita esto va a subir de esta forma a mi google drive entonces tengo aquí toditas las preguntas ustedes ya saben cuánto vale cada una esto es 0, 1, 99 98, 99 eso va a servir para codificar en otro lado de cualquier forma acá tienen ustedes todo el escenario y aquí dice aquí mismo fíjense acá dice personalizar el tema personalizar el tema es ponerle algún agregado otro dibujo firma lo que quisieran pero no hace falta cuando es el Instituto Nacional de Estadística le ponen apadrinado por o qué institución está auspiciando patrocinante lo que quiera entonces ¿qué se hace? se hace esto con esa cosita se despacha ¿a dónde se despacha? por ejemplo enviar el formulario uno puede recopilar correos electrónicos puede agarrar y buscar los correos electrónicos que tiene en su sistema como en google uno puede ir a es google o utilizar esta otra que es abreviar una url copiar esta url a ver vamos a ver como ahora no estoy saturado quien sabe tenga la posibilidad ctrl c de utilizar digamos acá voy a irme a mi a mi a esto a la maestría de a nuestra a nuestra clase y voy a poner ahí la url de de nuestro de nuestro whatsapp ¿se fijan? si cliqueo acá estoy 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 haciendo de cuenta que de mi whatsapp ya me estoy conectando entonces ahora si funciona hace rato me he hecho patalear esto porque yo les hubiera dado la encuesta por esta vía entonces ahora ya tienen la del individuo ya la tienen ahí a tus amigos que no la han recibido pueden tranquilamente llenar esta misma pero esta va a generar otro otro acumulador de información las que les he mandado en cambio ya van a tener el mismo o sea las anteriores son las que valen si ahorita me llenan esta encuesta va a ir a otra base de datos entonces bien ¿qué les ha parecido? así de facilito es hacer una encuesta esta escala ¿tienen alguna duda? alguna 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 situación como ven ahí tienen esto si gustan por 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 deporte pueden ir llenando haciendo para su ejercicio entonces vayan y practiquen entonces voy a hacer una cosita más ahora que aprovechando de que estamos así en clase vivencial les voy a adjuntar desde mi disco duro las preguntas FIES para que practiquen entonces esa es la maravilla de tener todo virtual y ahí tienen ustedes las preguntas pues tienen una encuesta tienen las preguntas ya habríamos hecho el primer pasito digo pasito porque es aquí donde van a van a venir las preguntas las respuestas etcétera y y bueno hay hay cada uno se van a ir produciendo algunas cosas entonces ya tenemos esto ya hemos visto cómo se llena ya hemos visto cómo se hace acá tengo los modelos las respuestas ven esto está cambiando un poco si se fijan ya hay algunos estudiantes que están respondiendo esta es la de hogares si no me equivoco no no esta es la personal la personal ya tenemos doce respuestas y si me voy a fijar la otra nos hemos quedado en siete la de hogares pero así van a ir respondiendo entonces ahí tenemos nosotros como para ir llenando y pudiendo hacer las cosas como corresponde hasta hay alguna duda algún alguna consulta estoy tratando de ser lo más didáctico posible no sé si es que estoy yendo muy rápido si es que hay alguna cosa que no entiendan por favor pregunten opiniones comentarios Eloy Doris Larrea Arnold doctor una consulta adelante eh eh se puede añadir el para que pongan su nombre no incluso he visto que incluso hasta correo claro 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 a ver vamos a ir por otro normalmente en algunas preguntas no se no se hace eso cuando por un tema pedagógico yo no he puesto en el curso nombres porque lo que quería era de que sea digamos una encuesta lo más ¿cuál es el término? lo más anónima posible pero no nos olvidemos de que puede puede ser que uno quiera quiera abrir el espacio entonces voy a voy a voy a completar la pregunta acá vamos a poner incluso creo que doctor creo que se puede programar claro para hasta por un tiempo determinado ¿no? sí 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 para que se esconda es correcto miren fíjense acá voy a volver a la encuesta que acabamos de crear a esta entonces esta ya está lista para ser enviada la voy a examinar me voy a arribar y ah no esta la he puesto en el la estoy sacando de acá voy a ir a la madre a ver en esta entonces aquí tengo configuración perdón un segundito voy a apagar mi celular marco estoy dando clases llámame un ratito por favor vamos a apagar el volumen lo siento ya entonces acá dice limitar una respuesta editar después de enviar ver gráficos de resumen y respuestas acá marcar cuando hayas recibido las cosas en la presentación mostrar una barra de progreso el orden de las preguntas aleatorio bueno a veces se hace aleatorio cuando esto es como un examen mostrar el vínculo y mensajes de confirmación o sea uno pone abajo favor responder etcétera y en los cuestionarios acá inclusive nosotros podemos ver puntuaciones calificaciones porque esto se puede utilizar también como para dar para tomar exámenes entonces ahí tiene un montón de herramientas de utilidad entonces configuración es eso destacar deshacer crear una papelera agregar colaboradores no obtener una vista premia cuando uno pone obtener una vista premia despliega como va a ir como la van a ver ustedes ya sea en su celular o en donde vayan viendo entonces acá lo que me está faltando es poner las preguntas se generan acá mismo o sea nombre y le deja un espacio y ahí es donde uno puede ir poniendo ahorita por eso es que antes de proceder al llenado como he hecho aquí uno puede ah aquí está ya por ejemplo Q1 usted se preocupó de esto puedo agarrar y borrar estas estas son las preguntas que he generado entonces yo puedo agarrar y ah no yo ya aquí ya tengo estas son las salidas perdón ya estamos escuchando acá tengo las preguntas fíjense de 1 a 9 cuáles son las preguntas que hubo había una 9 que se me ha colado después las respuestas que da cada uno o sea acá yo puedo ver quién ha respondido pero eso es solamente el que controla acá tengo la 2 la 3 a ver podemos ir viendo sin dar nombres por eso es que no he puesto nombres acá porque no me interesa saber la realidad de cada uno de ustedes no es así pero por ejemplo el primero que respondió a este cuestionario él dijo sí sí entonces sí todo esto si se fijan manejando extremadamente bien este sistemita uno puede chequear incluso cómo han respondido y ahí uno puede ir viendo hay o no hay coherencia cuando es cortito cuando es para pocas para pocas personas esta es una herramienta realmente maravillosa yo esto he llegado a aplicar hasta 200 encuestas y me ha salido sin ningún problema o sea es es absolutamente poderoso pero ya para cuando es un censo o otras cosas no da aquí aquí ya puedo ir viendo más o menos quiénes cómo pero no llega cuando uno la hace anónima uno haga lo que haga nunca va a saber quién respondió lo único que tengo es aquí en la base las respuestas de quienes han respondido dice se aceptan se aceptan respuestas sí la encuesta está abierta entonces seleccionar destinos de la respuesta descargar las respuestas imprimir todas las respuestas y eliminar todas las respuestas si uno quiere entonces a tu pregunta para hacerlo más fácil cuando uno voy a voy a usar uno de estos lo voy a desestructurar este entonces qué es lo que voy a hacer voy a voy a volver a a a a armarlo y ahí voy a poner lo que tú me estabas preguntando a ver en esta no entonces acá por ejemplo esta la vamos a la vamos a la vamos a desestructurar tengo acá las preguntas entonces en vez de que esta sea mi primera pregunta puedo incluir una 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 pregunta hay una forma de incluir aquí un segundo a ver este es acá y acá ya ya me está dando una pregunta bueno puedo hacer lo siguiente voy a hacer un truco para que ustedes no se quejen de que estoy sacando control c acá voy a repetir mi pregunta control c estoy haciendo para hacer eso del nombre y todo eso esto era no si no sabe no responde listo ya me creé esta otra entonces a esta ya no la voy a la borro ya no es una opción múltiple aquí es una lista degradable o una respuesta breve le llamemos así entonces que pregunta va a ser nombre de acuerdo y aquí dice texto breve de respuesta entonces uno puede llenar ahí lo que lo que quiera voy creando después de nombre puedo poner más otra pregunta domicilio y como no es opción múltiple es una respuesta breve ya puedo ir poniendo los nombres domicilio quiero hacer algo más tengo hago la misma puedo agarrar y preguntar sexo porque muchas veces se utiliza eso entonces no es opción múltiple voy a volver a hacer una respuesta breve o puedo hacer puede ser dicotómico también agarrar y hacer opción múltiple y la primera opción es masculino y la segunda femenino y puede haber una una tercera porque ahora hay eso de verdad no estoy bromeando con gente ok queremos seguir poniendo cosas a nuestra encuesta sexo que es útil edad y muchas veces no se la pone en así simple otra vez es una opción múltiple y puedo abrir categorías la primera opción para responder una encuesta es de 5 a 10 años la siguiente puede ser de 10 no perdón de 11 para que sea para que sea estructurada de 11 a 20 con una vamos a hacer combinar la progresión luego puede ser de 20 21 perdón a 40 me entienden porque estoy haciendo eso no hay dos progresiones a la par que estoy haciendo luego de 41 a 70 aunque no para no generar ruido eso es muy aventurado puedo hacer al medio la regresión inversa a 55 todo es hay una ciencia para hacer estas cosas de 56 a 70 por cubierta y puede haber una que diga 70 a más entonces ya pueden haber agarrado y tener eso más estructurado que otras preguntas normalmente salen con esto a ver ya hemos puesto nombre domicilio sexo edad alguna más alguien se le ocurre alguna cosita más porque estas se las voy a mandar igual para que tengan como ejemplo se les ocurre algo ah ya si aquí hay una clave esto es área esto es bien importante urbana rural y esto debía haber modificado esto es como elección ya está ven entonces a la pregunta que me han hecho esta es la forma de llenar las preguntas entonces por defecto cuando uno entra al google forms se habilita la opción de elección múltiple pero cuando uno ya quiere llenar estos uno va al más y ahí automáticamente va diciendo qué tipo de opción entonces vuelvo a desplegar uno puede tener respuesta breve puede hacer un párrafo opción múltiple casillitas de verificación cuadraditos lista desplegable inclusive uno puede poner la fecha incluso puede ponerle al asunto para generar entonces es cosa de que jueguen y uno puede armarse la encuesta que uno quiera no sé si he respondido a tu pregunta no sé quién me preguntó pero era esto interesante entonces para enviar vuelvo a repetir puedo mandar ahorita un correo le puedo mandar a Antonio pero no quiero agarro esto me copio la URL y puedo agarrar me voy a mi a mi Whatsapp y por el mismo Whatsapp agarrar puedo hacer ya tengo ya la otra otra encuesta vincular se dan cuenta entonces uno puede ir jugando con todas las opciones y haciendo varios experimentos bien hasta aquí alguna pregunta ya vamos a pasar ahora ya conocen el formulario ya lo tienen pues esto ya lo puedo cerrar ya no me sirve no lo voy a guardar porque lo tenía de antes entonces vamos a suponer de que ya todos todas las respuestas han llegado veremos si lo puedo bajar en el en el Excel un segundito eso quiero verificar acá tengo 12 respuestas de acuerdo esas 12 respuestas las puedo jalar de aquí entonces seleccionar una hoja de cálculo crear una hoja de cálculo y seleccionar una hoja de cálculo selección uno puede agarrar hoja de cálculo y escoger entonces yo tengo de las operaciones que he hecho varios pero vamos a ver esta lista formulario sin título uno puede agarrar y buscaremos mejor para que sea una planilla Excel porque sale a veces en Excel directo crean una nueva hoja ahí vamos a tener donde guardar el mail formulario enviar un formulario a los encuestados no entonces no me está saliendo no está queriendo darme la salida a Excel lo malo es salen a esos programitas predefinidos que no 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 sirven entonces hace un momento bueno vamos a crear la hoja va a salir quería ver que salga ah salió perfecto ahí está señores entonces lo voy a ampliar todo lo que hemos estado preguntando fíjense ahí están toditas las variables que hemos ido poniendo y si se fijan estas son todas las respuestas que las doce personas que han respondido a nuestra encuesta han generado para mí esto es muy valioso porque si se fijan acá tú ustedes tienen una columna de que a qué hora han respondido las personas acá tienen el nombre bueno aquí está apareciendo nuevas cosas esto uno puede ya ya manipular esto es como el excel control x y pone en su sitio donde quiere ser no se puede cortar datos pero puedes copiar entonces los vamos a con control ¿no? solamente copiar y ahora estos los puedo borrar ¿por qué ha pasado eso? porque cuando estaba llenando el formulario recordarán de que esta primera columna la tenía para la pregunta 1 y he hecho la trampita para poder anexar la pregunta que ustedes me hicieron o sea el nombre el domicilio el sexo edad etcétera y eso va a ir llenando conforme vayamos haciendo entonces otra cosa que me parece sorprendente y nunca la había vivido uno siempre aprende es que si se han dado cuenta todas mis encuestas están integradas he estado trabajando sobre la base de una encuesta anterior y lo anterior se ha mantenido o sea que la base de datos sigue siendo a partir de ahora quien responda va a salir su nombre y todas las cosas que aquí para abajo pero no he perdido esta información que tengo acá que increíble es o sea absolutamente bueno este sistema lo voy a compartir entonces acá vamos a tener un vínculo entonces este es mi 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 activo y lo voy a poner en donde voy a abrir un campo acá archivo descargar y ah esto 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 fíjense este pequeño detalle archivo descargamos y lo podemos hacer como excel directo listo cuando lo tenemos descargado vamos a la pestaña de aquí mostramos en la carpeta de descarga seguro se va a llenar esto y lo copio estoy haciendo esto como parte ya del ejercicio y aquí tengo un pequeño espacio y pegamos podemos hacer una verificación ahora esto ya está en el excel común corriente que de este excel uno puede hacer un análisis estadístico pero no en el excel sino uno puede utilizar el stata puede utilizar el eviews puede utilizar cualquier programa estadístico el spss entonces ahí tienen ustedes fíjense perfecto han salido todas las preguntitas que nosotros queríamos esta opción uno y esto es basura si se fijan eso no nos sirve pero aquí tenemos varios datos entonces cuando uno quiera llevar esto a una a un excel a una estatal cualquier cosa uno puede hacer un copy paste de esto pero una vez que lo tenga programado uno para saber cuál es la significancia entonces no se hace sola desde excel llegar a un sps no es automático entonces hasta aquí ustedes tienen básicamente lo que es el resultado de la encuesta hasta este momento y a qué hora es a las 20 y 19 la voy a dejar abierta esa opción ahora qué cosa me convendría hacer con todo lo que ya he hecho mi encuesta ya ha salido ya hay respuestas entonces qué tengo que hacer un análisis estadístico entonces yo voy a buscar en mi entre mis entre mis programas uno que sea adecuado o apropiado para esto ah no claro ese es otro sistema como es invitado tengo que buscarlo porque eso es propiedad de ibm entonces acá tengo yo la versión 19 de ibm para hacer este para hacer uso del sps hay varias versiones creo que ahora ya están yo me quedo con este con esta versión de ibm porque es bastante es bastante sólido no conozco para qué les voy a decir las nuevas pero con esta versión yo he hecho muchas cosas bien aquí vamos a empezar desde lo básico en sps aquí hay la vista de datos y aquí hay la vista de las variables entonces lo primero que tenemos que hacer es cargar cuáles son las variables esta hoja se llama diccionario de variables porque si uno no pone un diccionario cuando uno va a querer hacer un análisis va a querer hacer un estudio va a querer poner digamos estos gráficos o lo que vaya a salir en un documento y bajo norma APA por decirles algo todo el sistema ya es inteligente y hace todo eso entonces acá lo voy a hacer un poco más chiquitito no debí haber borrado mi mi encuesta FIES esa me hubiera servido ahorita para hacer las cosas pero vamos a arreglar eso ahorita entonces eso abro la FIES porque voy a voy a programar o sea mi diccionario como no estoy trayendo nada esto es lo que tengo que programar que cosas cada una de las cosas entonces ¿por qué se utiliza el diccionario? porque aquí van a ver ustedes se ponen etiquetas se pone si son decimales si pone si es un carácter ordinal cardinal si son qué tipo de variables indicadores estamos armando todo eso entonces vamos a empezar desde lo más sencillo Q1 es la variable 1 ¿qué tipo de variables numéricas? no voy a poner ni alfanumérica ni nada ¿qué tamaño de anchura? vamos a decir que son los 8 caracteres que tiene en decimales no porque las respuestas son dicotómicas 0, 1 o 98, 99 le vamos a dar una etiqueta claro ¿cuál es la etiqueta? todo esto lo que significa esa variable las vamos a Q1 es todo esto entonces agarro y le pongo ya entonces voy a mostrarles acá para que vayan viendo usted se preparó bla 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 está ahí eso me acabo de copiar del otro lado ¿cuáles son los valores? pues yo tengo que dar ¿cuál es el primer valor que tengo? la respuesta es 0 ¿no ve? ¿qué etiqueta tiene ese valor? no entonces añado ¿cuál es mi segundo valor? porque este es cuatro valores sí ¿cuál es? perdón el valor es 1 la etiqueta es sí añado la otra es 98 mi etiqueta es no sabe y añado la otra el valor es 99 la etiqueta es no responde y añado una vez que he hecho todo veo puedo hacer control de ortografía todo aquí acepto entonces ya está programada esta variable que la hemos sintetizado como Q1 y vemos vamos a hacer estructura de datos perdidos no porque estas son es muy sencilla esta encuesta columnas no necesitamos alineación para que salga bonito al centro pero no pero aquí vamos a poner centrado el el medio es desconocido porque podemos estar jalando de cualquier lado y en la entrada nosotros aunque podemos hacer una escala el medio puede ser una escala la geométrica la cardinal la ordinal entonces nosotros vamos a usar una escala ordinal es de orden no es que nada y esto es y aquí son datos de entrada porque hay objetivo ambos lo mejor es para no complicarse utilizar datos de entrada entonces en el número de decimales ya tenemos cero y ahí tienen ustedes nuestra primera variable entonces ¿por qué he elegido usar incluso la encuesta así es es por didáctica aquí vamos a hacer el ejercicio completo como les había manifestado entonces vamos llenando segunda es Q2 es numérica esto es solo cero decimales y aquí viene la pregunta vuelvo al tema la pregunta es esta nos está un desastre acá volvemos a hacer el llenado de valores pero a veces como esto ya es un semi estadístico como el Excel control C control V y ya tengo para no estar llenando eso de si no si no si es la misma escala no hay ningún problema centrado y esto es ordinado listo lo vamos a hacer más rapidito para que no sea tedioso Q3 numérico esto es de cero decimales la pregunta la pregunta ok y aquí hay un problema realmente esto más lo voy a botar un desastre esto lo puedo copiar centrado y es ordinado la escala es importante listo con ustedes vamos a hacer todo el ejercicio por eso me había comprometido en hacerlo enterito y van a ver las maravillas que voy a hacer con esto y esas maravillas son las que ustedes han visto el otro día dibujadas ¿no? ¿no? ahora va a pasar aquí numérico esto es de cero desayunar estamos bien vamos a hacer centrado conocido las cales que no se me van a dormir aquí Q5 Q6 7 y 7 otro listo vamos a hacer todo de golpe ya se darán cuenta lo grave que es programar esto para un censo ¿no? o para alguna cosa pero se puede o sea nosotros en el INE en mis épocas cuando yo estaba de subdirector todo hecho en Excel ahora ya han venido recién los programitas después introducimos el SPS y cada vez se va sofisticando más ¿no? 36 y se va así vamos con calma usted pensando hubo alguna vez variedad hubo alguna vez que haya de desayunar esto también es pensando entonces 7 7 7 7 7 9 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 12 13 14 14 15 15 15 ya saben como programar así que ya están ganando tiempito todos están centrados una última cosa acá es ordinal 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 y ordinal tenemos toda la entrada ya tenemos todos en el listo bien ahora tenemos que volcar toda la encuesta y por eso es que he hecho el trabajito esto lo voy a bajar nomás el trabajito de de hacer la programación esta es mi hoja como les decía todito lo que vamos a recoger de datos lo vamos a cargar aquí en donde? en la vista de datos aquí ya está programado Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 entonces lo que tengo que cargar aquí es valores 1, 2, 3, etc entonces que hace o que uno hace? se va al excel como estos datos estos son si vale el término son letras en cualquier excel es un misterio el poder cambiar letras por números entonces uno puede hacer el 1 era así 1, 1 si perdón el 0 era no y el 1 era así pero como somos nosotros más digitales entonces vamos a hacer por el sistema de filtros de ordenar y filtrar vamos a poner un filtro vamos a hacer esto primero acá ordenamos y filtramos que es lo que voy a buscar voy a poner filtro encontrando que la letra ordenar orden personalizado voy a tener que hacer lo manual no me queda 1 0 1 no hay forma de hacer eso es como unos filtros pero ahorita no no los tengo no me acuerdo como como los hacían tampoco son muchos datos así que vale la pena no correr el riesgo por los resultados por favor vayan chequeando que no me equivoquen que no me quedas por favor bueno ya Gracias. 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 Y estos son toditos ceros. Listo. Ya colegas. Esto está. Ya convertido. Y estos son los datos que tengo que importar o tengo que llevar a la SPSS. Entonces. Entonces. Solamente voy a copiar los que están alcanzados en el dominio. Que son estos. Control C. Y me voy a mi columna. En la que nos está esperando. La data. Y acá puedo poner. Los datos. Se fijan. Están toditos. Entonces. Es como si yo la encuesta. Estas 12 personas ya las hubiera procesado. Entonces aquí podemos hacer ya los primeros ejercicios de análisis. Puedo hacer transposiciones. Entonces. Lo primero que vamos a hacer es analizar. Y vamos a generar unas estadísticas descriptivas. En las estadísticas descriptivas. Por fuera de los pies que ya no salían. En el otro. Por defecto. En el otro lado. Podemos poner qué tipo de frecuencias hay. Entonces. Para eso. Acá tienen ustedes las variables. Tienen las 8 variables. Si quieren analizarlas todas de uno. Las van poniendo. Hay que cargar. Hay que cargar. En este programa todo lo que uno quiere analizar. Lo tiene que ir cargando. Listo. Entonces. Qué quiero hacer. Quiero generar estadísticos. Quiero generar gráficos. Qué quiero hacer. Pues vamos a generar estadísticos. Entonces. Qué cosa puedo hacer. La media. Mediana. Moda. Sumas. Puedo sacar. Desviación típica. Varianza. Asimetría. Curtosis. Puedo hacer descomposición por cuartiles. No tenemos. Entonces. Ya podemos ver. Una primera salida. Y nos pueden ir generando. Tablas de frecuencia. Entonces. Ustedes tienen acá todito. Lo que hemos visto. Está acá. Ahora. Las preguntas. Se fijan. Por eso es que. Se programa. Cuántos válidos son. 12. Ha habido algún. Perdido o error. No hay perdidos. Cuánto es la media. Se fijan. Ahora ya tengo yo mis datos. La media es el 60. Punto 67. De cada una de las preguntas. Luego. Cuánto es la mediana. Uno. Cincuenta. Y el resto. Cincuenta aquí. Y en el resto cero. La moda. Puedo tener la varianza. Cero. Dos. Cuarenta y dos. En cada una de las. De las variables. La asimetría. Con las asimetrías. Podemos hacer dibujos. Para ver. Hacia qué lado. Se está cargando. Luego. El error tipo de asimetría. Puedo sacar la curtosis. Puedo sacar el error típico de la curtosis. Y puedo sacar la suma. O sea. De esto. De cuántos se preocuparon. De los ocho. Doce. Y así sigue. Entonces aquí tienen. Las tablitas de frecuencia. Cuántos fueron válidos. Cuántos no. Cuatro. Cuántos si. Ocho. La suma. Cuánto es el porcentaje de cada uno. Esto es lo que. Parecido nos sirvió. El programa. De Google. Pero ya. Cuando uno hace análisis estadístico. Ya ven. Es otra cosa. No ve. Esto ya es mucho más completo. Es mucho más denso. Y aquí podemos incluso hacer dibujos. Entonces. Hubo alguna vez que usted haya dejado de comer. Aquí no. Está así. Aquí mismo puedo dibujar yo esos redondos. Pero. No estamos para eso. Vamos a ir haciendo un análisis más depurado. Podemos agarrar. Seguir analizando. Podemos decir. A ver. Un análisis. Que es súper bueno. Entre todas estas variables. Lo que. Veíamos. En el ejercicio. En. En los datos. Que les he mostrado. El otro día. Para hacer las. Comparaciones. A nivel mundial. Hay correlaciones. Entre estas variables. Quién se anima. A decir. Por ejemplo. Usted. Se preocupó. Por no tener suficiente alimento. Puede correlacionarse con esto de. En. Pensando. En los últimos 12 meses. Hubo alguna vez. Que usted no ha podido comer. Esto con. O sea. La 1 con la 2. O la 1 con la 3. O entre estas. O entre 3 variables. Entre 4. Creen ustedes. Que pueda haber correlaciones. Me están copiando. O se están aburriendo. Doctor. Buenas noches. Adelante. Si. Bueno. Existe una. Creo que. Directa. Debido a que. Las dos. Conciendas. Se toma en cuenta. El factor. Dinero. Dinero. En toditas. Se toma en cuenta. El dinero. Si te fijas. Hubo alguna vez. Que usted ha dejado. Porque mira. Dinero. U otros recursos. Esta es. Ah. Tienes razón. Esta la. Esta con. Dinero. 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 O sea. Dinero. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y obtener alimentos. Cuántos son. Este. Y este. Una. La. Perdón. La cuatro. Y la siete. Buena. Buen dato. Esa es una forma de. De correlacionar. En este caso. Es por palabras. Pero a ver. Vayamos a una. A un sentido. Un poco más estricto. Ya. Hagamos el ejercicio. Lo que tú has dicho. Quiero ver. Cuánto es el grado de correlación. Entre esto. Y esto. Estas dos variables. Entonces. ¿Cómo se analiza? Se va a analizar. Acá ya no voy a hacer estadístico descriptivo. Ni nada. Vamos a agarrar. Y directamente me voy a ir. Puedo hacer un correlograma. Pero no. Vamos a ver. Una. Estadística. Descriptiva. Ya no voy a tomar frecuencias. Ya no voy a descriptores. Sino tablas de contingencia. En la tabla de contingencia. ¿Cuáles eran los números que habíamos dicho? Era el siete. Y el. O sea. Aquí es esta. ¿Y cuál más era? Alimentos. Esa es la. La. La cuatro. ¿No? La cuatro. Entonces. Aquí es. Una. Dos. Tres. Cuatro. Este. Entonces. Si quiero agarrar. Y decir. Que sea. Con estadísticos. Vamos a poner. No. Eso es con distribución. Eso nos vamos a. Hacer ahorita. Todavía. Vamos a ver. Con. Eh. Formato. No. Casillas. Vamos a ver. Cuáles. Por casillas. Lo voy a ordenar. Por fila. Por columna. Y por total. Y vamos a hacer. Las comparaciones. Las preponderancias. No. Tipificados. No hay. No había nada. Ya. Con eso tengo. Solo es un ejemplo. Uno. Ustedes. Cuando ya. Le cachen. El asunto. Pueden hacer. Lo que quieran. O sea. Ya son. Cosas muy. Exquisitas. Resumen. Del procesamiento. De estos casos. Me sale tan bonito. Fíjense. El ordenamiento. Por ciento. Hubo alguna vez. En que usted haya sentido hambre. Pero no comió. Porque no había suficiente dinero. O otros recursos. Para obtener alimentos. Con. Porcentaje dentro de. Hubo alguna vez. En que usted haya tenido que dejar de desayunar. Almorzar. O cenar. Porque no había suficiente dinero. O sea. Este con el otro. Entonces. ¿Cuánto de correlación existen entre ambas? No hay correlación. 60 por ciento. Si hay correlación. 40 por ciento. Cuál. 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 Cuál es el grado. La magnitud de correlación. Acá podemos ver. 33. Versus 50 por ciento. O sea. No es el pari paso. Cuál es el peso relativo que tenemos más fuerte. No. Y en el total podemos sacar otras discriminaciones. O sea. Esto ahorita parece medio chino avanzado. Pero. Lo que estamos viendo es. Si una variable. Va a tener impacto o incidencia en la otra. Hay o no hay. Entonces. Los nos. Tienen 60 por ciento de incidencia. Los cis. Tienen 40 por ciento de incidencia. Dicho de otras. En otra manera. O sea. Si hay correlación. Porque es alto. 83 por ciento. O sea. Perdón. Perdón. No es 83 por ciento. O sea. No es muy correlacionado. Y si. Es 16.7 por ciento. O sea. No hay mucha correlación entre ambas variables. Bueno. Es así como uno va. Jugando. Y haciendo los ejercicios. Para ir analizando cada una de estas. Ahora vamos a ver gráficos. Uno puede hacer de nuevo el análisis. Podemos ver. Acá. Hay tablas. Personalizadas. Correlaciones. Regresión. Clasificar. No. Vamos a ver en estadísticos. En informes. Formato. Datos. Gráficos. Generador de gráficos. Antes. Correctamente. El nivel de medida. Total. Ya. Nosotros. Qué queremos sacar. Barras. Histogramas. Porque. Son datos puntuales. A lo más. Vamos a tener este tipo de. De gráficos. Podemos hacer. Eh. Esta opción. Y. Podemos ir verificando. Cómo se van comportando los ejes. O sea. Vamos a ir acumulando. Cada variable. Cuánto es. Etcétera. Etcétera. Entonces. Uno va pintando el eje. Contra qué va. Y. Y. Uno puede ir haciendo. Los grafititos. O si no. Este otro también. Esto. Por si acaso. Ya está saliendo. De lo nuestro. O este otro. En tres dimensiones. Entonces. Uno. Por ejemplo. Acá. Podemos ir viendo. La galería. De dibujos. Y. Sacando. Elementos. Básicos. Ares. Uno puede ir. Armando. Bueno. Uno puede hacer. Lo que quiera. La verdad. Entonces. No sé si hasta aquí. Les ha quedado claro. La verdad. Es que el poderío. Que tiene esta herramienta. A pesar de que ya es viejita. Porque. El estatus. Es mucho más fuerte. Que este. Pero. Tampoco quiero llegar. Ustedes. No son estadísticos. Así que. O economistas. No. No me voy a ir. Por la tangente. Así que. Que les ha parecido. No sé. Si tienen alguna opinión. Hasta aquí. Usted. Desjurgando el programa. Y tiene su propio diccionario. Incluso tiene un tutorial. Para poder armar. Otras cosas. O sea. Yo prácticamente. Yo prácticamente. He hecho. Lo que es habitual. ¿No? Generar esos. Esos. Datitos. Que son los que. Hemos estado viendo. Acá tenemos. Las frecuencias. Estas frecuencias. Se pueden dibujar. Estas. Por ejemplo. Acá puedo. Este. Por ejemplo. Lo voy a graficar. Voy a generar. Un. Un. Generador de gráfico. Acepto. Y. Voy a hacer. Acá. Líneas. Áreas. Pero no. Sectores. Dispersión. Bueno. En lugar. De los redondos. Que teníamos. Hace un momento. Podemos. Poner. Este. Número. Poner. Calcérg Mack. Ss Ens. Yobre. Tiena. Pien. Líneas. Respondแลé. Cقr citizens. Tiena. Piير. Listo, ahí tiene el gráfico G es sí o no y uno puede ir arreglando, hay formas de ir poniendo aquí las cositas y todo eso pero esto con el otro programa sale directo es una de las ventajas que tiene el Google Forms, que por lo menos el hacer esto, no tenemos que estar así trabajando laboriosamente para mostrar estas relaciones pero ya ven ustedes, no hay límite para este programa, o sea, uno puede hacer lo que quiera a ver colegas, que les parece hasta aquí han aprendido algo doña Anita Aguilar, a ver, cuénteme hola buenas noches adelante Marisela, a ver, alegreme el día porque parece que sus cuates no han entendido nada, o se han aburrido, se han dormido o se han ido buenas noches doctor, buenas noches compañeros, bueno doctor realmente me encantó bastante yo SPS trabajo muy poco he trabajado más con STATA y con ERE, pero me parece que es un bastante completo solo que tenía una curiosidad doctor, será posible que podamos hacer una correlación de datos usando ANOVA para ver se puede se puede el SPS es digamos el papá del STATA y de todos los programas estadísticos econométicos decían de que era muy limitado pero yo les soy bien franco por lo menos para la parte académica este da por con todo lo que quieras ANOVA te permite correlacionar con modelos Logit Probit puedes agarrar con VAR vectores autosegresivos todo o sea no hay límite la ventaja que tiene el STATA es que eso viene ya por defecto o sea ahí es click y sale en cambio aquí hay que aquí hay que trabajarlo un poco pero todas estas opciones que uno tiene aquí es para eso o sea te has fijado yo no tengo límite ni para hacer los dibujos si no esa parte me encantó Doc será posible que en algún momento nos pueda explicar esa parte de Logit y Progit que hemos escuchado bastante pero no lo hemos visto será posible claro que si voy a tener que dar clases de econometría es que parece muy interesante especialmente para los análisis de vulnerabilidad era un tema que se tocaba muy a profundo pero para serles sincera la verdad yo no había visto o no había trabajado antes con esos paquetes ni esos programas ya no mira vamos a ver si me va a dar el tiempo o sea yo de verdad que hoy día me han sacado un poco de mi de mi de mi programación pero yo decía si mis amigos no van a comprender la realidad de las cosas y si no hago un ejemplo y un demo real van a decir que estoy mamando entonces por eso he dicho bueno vamos a hacer un ejercicio con todas las con todo lo que involucra como un demito o sea algo práctico para que no detengan miedo y ustedes pueden hacer si se han fijado así como yo secuencialmente y esto va a quedar grabado en un video pueden volver a repetir y pueden volver a replicar y pueden volver ustedes a hacer cada uno los ejercicios en su casa y aquí uno puede ir sacando en ecos en ecos o sea uno puede ir dibujando pueden incluso ver cambiar a esto antes de la salida se pueden ir de nuevo a datos a la plantilla inicial y decir en vez de que sea ordinal podemos hacer cardinal y eso es otra estructura no si doctor algo que yo tenía que se me ha venido como como que dato curioso es si lo podemos hacer incluso por rango de edades porque yo creo que incluso lo podemos separar por sexo por edades y podemos ver en que nivel hay mayor inseguridad alimentaria si se escribiese totalmente podemos ver con un montón de variables lo que estamos haciendo aquí y fíjense esto es lo que ya vamos a entrar un poco más en materia con estos estadísticos que son los estadísticos habituales no voy a tener mayor problema estos son los que tenemos que agarrar estos porcentajes son como coeficientes más o menos me está midiendo la relación o el peso específico de la variable entonces cuando ya quiero entrar a hacer lo que decíamos a anexarme con una encuesta de hogares entonces ya puedo hacer con esta base ya puedo hacer aproximaciones sucesivas o sea lo que tú ya me estás diciendo es de esto que acabo de formular yo lo voy a estratificar por grupo etario por área rural urbana por sexo etcétera los indicadores que hemos visto nosotros la última clase están discriminados pero esos han emergido de esa base es de aquí de donde han salido inclusive nosotros este tipo de este tipo de tablas de contingencia podemos hacer la contingencia y hagamos a ver sin coger la contingencia de las cuatro variables que o las seis variables que están diferenciadas a estas que acabamos de tomar podemos agarrar analizar descriptivos por ejemplo el estatal no tiene estos descriptivos por si acaso tablas de contingencia no hay entonces podemos agarrar y de los otros tomar esta la voy a quitar esta la voy a pasar aquí esta la voy a devolver esto también la voy a devolver y aquí cuáles eran la 1 la 2 y la 3 contra las las que venían eran esta 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 y la pregunta veremos que sale los estadísticos después vamos a ver ahorita me estoy acordando que tengo que hacer una cosa vamos a hacer esto y vamos a ver que pasa fíjense esto usted se preocupó por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros pensando aún en los últimos 12 meses si es que había comido menos de lo que pensaba miren esa correlación las dos preguntas están estrictamente relacionadas acá tienen si se fijan lo ha ordenado y aquí nos está mostrando que preguntas están entre entre relacionándose se han fijado como los he armado y después aquí digo esto con sus recuentos no si y voy viendo cada uno también la tabla de contingencia usted se preocupó por no tener tabla de contingencia usted se preocupó por no tener suficientes alimentos y lo va discriminando uno por uno familia por familia que tal y si uno esto dibuja es maravilloso por aquí se pueden ver las colas podemos ver donde se está cargando más la media esos dibujos que han visto que teníamos del CIE se hace con esto que les parece coleguitas a ver Antonio te has quedado callado buenas noches doctor buenas noches colegas no me me hizo acuerdo mi tesis lo hice precisamente aplicando SPS y lo que manejaba era los los clústeres o conglomerados análisis multivariado donde en la tesis teníamos variados por ejemplo de tenencia de tierras tenencia de ganado si tenía vivienda entonces tal y tal como usted lo hizo entonces me pareció interesante cómo podíamos agrupar tipos de familia tipificaciones entonces podíamos determinar qué familia según el número de ganado el número o la cantidad de tierras que tenía qué se yo los clasificamos en hogares pobres medianos altos no sé algo así pero con los clústeres nos mostraban lindos mapas me acordaba el SPS es una herramienta poderosa para mí es una de las mejores también los formularios de Google de Google y esto no nos enseñan en las universidades yo aprendí dando clases aquí a una escuelita como todo es virtual entonces yo aprendí estos formularios y a todos tenemos que ir aprendiendo así poco a poco actualizando todo lo que se nos ha enseñado en la universidad gracias doctor mira yo lo he hecho con el mayor agrado y con motivado por la inquietud de ustedes creo que fue Ariel o alguien quien fue el que lanzó la piedra y tenían razón porque muy lindo así puta el verso los delfiles son lo máximo bla 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 pero puta inteligentes han sido para hacer este ordenamiento no se dan cuenta o sea miren de esa cosita que estamos viendo de ocho preguntitas nosotros podemos hacer los dispersogramas podemos ver puta maravillas y ahora les voy a sorprender con otra cosa bueno hasta aquí está claro colegas les ha gustado esta vaina por si no y les animo a que instalen se compren ay los pirateros tienen a patadas hay este programa ya deben haber las nuevas versiones pues lo único que asegúrense de que el crack esté bien hecho y pueden agarrar y ustedes prácticamente hacer estos mismos ejercicios en su casa con estos doce datos que tenemos les he mandado la base de datos entonces ahora lo que voy a hacer es lo voy a guardar entonces uno guarda se dice donde en las carpetas yo lo voy a guardar en mi escritorio un sacarte de las disertaciones módulo cuatro clases aquí tengo otros demos entonces aquí vamos a poner ejercicio de clases live para que no quede ninguna duda yo se los voy a mandar ahorita ya está es un archivo que lo voy a generar en en mi base de datos y se generan dos subas dos subarchivos porque uno puede ir controlando números puede ir viendo gráficos es largo yo la verdad si quisiera enseñarles el SPSS me quedaría todita la noche enseñándoles y eso no va a ser posible lo que he querido es mostrarles con el ejercicio aplicado lo que el poderío que tiene la herramienta aquí tienen esto esto más lo vamos a lo vamos a grabar data ejercicio clases clases donde lo vamos a guardar mis clases perfecto perfecto ya está cargó desea guardar el contenido del visor no o los resultados más si en los resultados los que estén no estoy grabando acá va bien si si ah no se usted por un ratito pensé que estaba haciendo alguna huevada ya no si esto también